Y además, es verdad que la canto una vez Y entonces, ¡ahhh! ¡Ah! Para que el cielo se diste el color En Navidad Para que llevan cenidas del amor En Navidad Para que encuentres los campos con color En Navidad Para que cantas con más de una canción En Navidad Por aquí, ¡ah! En el burro, ¡ah! En el bebé, ¡ah! En Navidad Por aquí, ¡ah! Vamos a ver en Navidad Que mañana se cae el sol En Navidad Para que llenes de luz, la oscuridad, para que nunca te canse de volar, para que el día te enseñe la deuda, para que el tiempo te sirve la deuda, para que el tiempo te sirve la deuda. En Navidad, la luz o el papá, en Navidad, los herrán para una, en Navidad, la tomate a la ventana, en Navidad, la salida y la cuna, para que sientes con el hecho de ilusión, en Navidad, para que solte el todo corazón, en Navidad, para que el día te enseñe la deuda, para que no me equivoque de acá. Yo, 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 yo ¡A ver cómo se escucha! ¡En la vida! 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 ¡Fantástico! ¡Vamos a hacer una atrapa! ¡En la vida! 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 ¡Va! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar fenomenalmente! ¡Un, dos, dos, tres! ¡En la vida! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!